¿Por qué? Bueno, Wilder Tyler asumió ayer como presidente de esta institución. El organismo, recordemos, que estuvo en el centro de críticas en los últimos meses, por parte hasta del propio ministro del Interior, Jorge Larrañaga, porque había cuestionado el accionar policial este instituto en varios hechos. Por ejemplo, el de Malvin Norte también, cuando fue imputado relacionista Fernando Cristino y se pidió información. Vamos a hablar de este y otros temas con Wilder Tyler, que lo tenemos en móvil. Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por tenerme aquí. Bienvenido. Wilder, bueno, decíamos que ayer asumiste como presidente, en realidad venías ya actuando como director. Contanos un poco cuáles son las diferencias y cómo se está trabajando. La presidencia en la institución es una asignación rotativa, a la que no se llega por mérito, sino por turno. O sea, acá todos los miembros del directorio nos toca una vez durante nuestro mandato de cinco años, el asumir esta responsabilidad durante un año. En realidad insume tareas administrativas y de representación frente a organismos públicos, digamos. Pero es una dirección colectiva de todos modos, o sea, que solamente concentra algunas funciones. Perfecto. Te acompaña Mariana Mota, María José Finaplá, Juan Faropa y Mariana Blengio, además. Hablábamos recién de alguna de las críticas de Jorge Larrañá. ¿Cómo lo tomó la institución? Bueno, nosotros estamos preocupados, estamos preocupados por lo que viene siendo ya desde hace algunos meses una sucesión de críticas. Algunos son ataques, pasan de la crítica al trabajo de la institución. Un trabajo que no ha variado un ápice, no ha variado un ápice desde que cambió el gobierno. Hemos seguido haciendo lo mismo, con la misma intensidad de análisis, con el mismo rigor en los estándares probatorios y con los mismos interlocutores, o sea, a nivel institucional, por supuesto. Pero me parece que sí hay un problema, que es una falta de conocimiento o de acostumbramiento respecto de la función de la institución. En algunos casos resulta absolutamente patente, o sea, que el desconocimiento implica que sencillamente no se sabe qué rol juega la Institución Nacional de Derechos Humanos. Por ejemplo, en un editorial del otro día, en el que el expresidente Sanguinetti nos declaraba algo así como enemigos de la República, pocos días antes en un tuit y en ese mismo editorial decía, ¿cómo es posible que estén tomando injerencia en asuntos de las instituciones públicas? Pues bueno, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, si en una institución pública existe un problema de derechos humanos, es la Institución Nacional de Derechos Humanos la que está llamada a intervenir, a examinar y a hacer recomendaciones que no son vinculantes, pero eso no quiere decir que no hablemos. Entonces ahí, por ejemplo, tiene usted un caso de desconocimiento. Otro caso de desconocimiento muy importante es cuando, por ejemplo, el Ministro Larrañaga nos acusa de no decir nada respecto de la muerte de un policía, como si nosotros acá en la institución fuéramos un grupo de gente insensible. Que nos estremecemos y sufrimos como cualquier oriental, como cualquier uruguayo, a cualquier compatriota cuando vemos esos asesinatos. Sencillamente, que nosotros no tenemos un rol respecto de la criminalidad. Es él quien lo tiene. Así como la Ministra de Economía habla de Economía y el Ministro del Interior habla de Seguridad, nosotros nos toca hablar de derechos humanos en su relación y posiciamiento con el Estado. Entonces me parece que ha habido ahí una serie de malentendidos que parten efectivamente de la base de poco conocimiento y poca costumbre de tratar con una institución que es relativamente nueva en su función y en su gestión y en su llegada también. Tyler, para echar un poco de luz sobre el funcionamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo se determina cuáles son los casos en los que terminan actuando como institución? Toda denuncia que llega es tramitada internamente. Ahí se ve si se trata de una consulta o de una denuncia. Si es una consulta, se evacúa la consulta y se aconseja a la persona. Si es una denuncia, existe un protocolo muy reglado, porque está dispuesto por la ley, de que no se omite ningún paso y en el que se empieza por notificar a la entidad denunciada. Siempre se notifica a la entidad denunciada, a la dirección pública que esté mostrada en sus páginas web, etc. Y se notifica a la autoridad superior, porque es lo que dice la ley que tenemos que hacer. Después de eso hay un trámite en el que se investiga, se toma testimonios, se toma otro tipo de prueba documental. Se puede volver a preguntar al Estado cuál es el problema respecto... O sea, se trata de crear un ida y vuelta informativo. Después hay una deliberación jurídica hecha por los técnicos de la institución. Y una recomendación a los técnicos sobre cuál debería ser la conclusión. Eso viene al Consejo Directivo, donde resolvemos y votamos sobre eso. Inmediatamente se comunica a la autoridad superior de la entidad correspondiente. Y esperamos 10 días, por eso que a veces no podemos hablar enseguida. Esperamos 10 días para que se pronuncien, sobre si aceptan la resolución, si quieren seguir discutiéndola o si no la aceptan, ¿verdad? Y en todos los casos ha sido así a partir de una denuncia. Pienso en el caso, que quizás no es el más relevante a conversar ahora, pero tiene que ver con esto que preguntaba, y es que la consulta por parte de una funcionaria de la institución al fiscal Diego Pérez para consultarla acerca de la salud mental del relacionista público Fernando Cristino, ¿allí había habido una denuncia previa a partir de la cual se motivó la actuación de la institución? No, para nada. Justamente ahí vino el problema, no teníamos una denuncia. Lo que teníamos era que los médicos psiquiatras que habían atendido al señor Cristino, que lo estaban tratando en el Vilar de Bo, ven que se lo llevan, y ellos juzgan que el señor Cristino, ellos juzgan, que el señor Cristino no estaba en condiciones de ser sometido a un interrogatorio. Como no se había enviado al Vilar de Bo, al técnico del ITF, del Instituto Técnico Forense, que dice si la persona puede ser o no sometida a un interrogatorio, nos llaman preocupados diciendo, bueno, acá hay una crisis, ¿qué les parece que hacemos? Entonces, lo que hacen los colegas de la institución es llamar a un fiscal para preguntarle por el estado de salud, a ver si el fiscal conocía el estado de salud del señor Cristino. Así lo toma el fiscal. Era para cuestionar, le decía, el estado de salud mental. Mental. ¿Y por qué no llamar? Porque eso lo cuestionó hasta el propio fiscal de corte. Si me permite. Además, la funcionaria le explica al fiscal en función de qué ley está actuando, que es la que nos da competencias respecto de las personas que tienen dificultades con su salud mental. Entonces, se le explica y se le pregunta que quiere saber qué está pasando, si sabe. Nada más que eso, no le preguntan ni qué le va a preguntar, ni qué va a hacer con él, ni dónde lo va a disponer, ni cómo lo va a internar, ni cómo lo va a tratar. Quieren saber cómo está. Estos tipos de gestiones las hace la institución a cada rato. Hace dos días yo llamé a la comisaría. Bueno, el fiscal Pérez por lo pronto dijo que era la primera vez en 25 años que lo llamaban. Bueno, la institución tiene 8 años de funcionamiento. Así que allá al fiscal se le fueron 17 como quien no quiere la cosa. Pero además de eso, permítame, esta ley tiene 3 años de existencia. Y es cierto, era la primera vez que en 3 años se lo llamaba al fiscal Pérez. O sea, no es cada rato. ¿Cuál es el problema? Hay una cantidad de fiscales y este tipo de gestión se hace constantemente con una cantidad de funcionarios del Estado. Yo llamé, le decía, hace dos días, levanté el teléfono y llamé a un comisario. Pero ningún problema, era para saber si alguien estaba o no estaba en ese local. Y no hubo ninguna dificultad. El problema ahí fue que después el fiscal Pérez ironizó sobre el asunto. El fiscal general creyó que había habido una denuncia, porque así lo dice en su oficio. Y a partir de ahí se generó una reacción. Pero entonces esto es habitual, Tyler, porque el propio fiscal de Cocte, Jorge Díaz, llamó a quien en ese momento estaba presidiendo el instituto, a Blengio, y le dijo que en realidad tenía dudas, ¿no?, sobre esa accionara. No, yo no creo que el fiscal haya llamado a la doctora Blengio, o ella no lo informó. Esa misma noche, sobre las 8 de la noche, llegó un oficio a la institución en la que él expresaba sus dudas sobre eso, a lo que nosotros después le respondimos por oficio, dirigido a él, explicándole efectivamente lo que había pasado y poniéndonos a disposición para conversar. Bueno, después de eso yo creo que el fiscal tuvo otras prioridades y ya este diálogo no siguió. Me imagino que en algún momento lo vamos a retomar. Lo que resultó increíble de esto, desde nuestro punto de vista, fue la tormenta en un vaso de agua que se hizo. Fíjese usted que la Comisión de Derechos Humanos y Peticiones de la Asamblea General se constituyó, se constituyó, y nos citó, para que rindiéramos cuenta por esa llamada telefónica, que es algo que aquí ocurre prácticamente todo el tiempo. Fue, o sea, fue realmente una situación alarmante para nosotros porque era la primera vez que se constituía la Comisión y nos llamaban para eso. Pero fue una pena también porque la institución tiene mucho más para aportar a una Comisión como esa y al Parlamento y a las instituciones del país que le iría a explicar cómo fue que hizo una llamada por teléfono de rutina. Entonces, en ese sentido yo creo que efectivamente hay cosas que están escapándose al grado de proporcionalidad y sentido común que debe aplicarse en estos casos. De nuevo, vuelvo a lo mismo. Me parece que no hay un conocimiento, lamentablemente, pero estamos trabajando en eso, y que no hay habitud de trabajar con una organización que lo que tiene que hacer es monitorear al Estado. Y si el poder del Estado se desborda, debe intervenir y recomendar la forma de contenerlo. Tyler, otra crítica que se les hizo fue cuando hubo problemas con los residenciales de ancianos. La institución había intervenido en algunos casos, pero siempre a partir de una denuncia concreta y no abordando la generalidad del problema. Entonces, parecería que en algunos casos son más proactivos que en otros. En algunos casos somos más proactivos que en otros. Usted sabe que la institución tiene un problema de titularidad para ingresar a entidades que son absolutamente privadas. A ver, si se trata del piñeiro del campo, vamos, nos presentamos en la puerta y entramos. Ahí no hay ningún tipo de problema. Si se trata de una guardería privada, no podemos llegar y decir tenemos el derecho a entrar. Tenemos que llegar, pedir permiso a ver si nos dejan. Y si se trata de un residencial de ancianos, donde las personas no están privadas de su libertad, en contra de su voluntad, también tenemos dificultades. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que nosotros hacemos cuando recibimos noticias o cuando tenemos información sobre eso, inmediatamente vamos o llamamos, pero hay veces que no nos deja entrar. Cuando este episodio, que surge periódicamente, porque ahí tenemos una situación muy complicada en nuestro país, ¿verdad? Sin duda. Cuando este episodio ocurrió, inmediatamente se elevaron la cantidad de críticas respecto a la institución. Lo que nadie reparó es que en realidad, sí, cada vez que recibimos algo denunciamos. Y lo que nadie reparó es que unos pocos días antes habíamos comunicado una denuncia penal a Fiscalía en base a una de esas denuncias. Y lo hemos hecho más de una vez. Lo hemos hecho más de una vez. Lo que tenemos dificultad es para acceder a lugares que son enteramente privados. Si el INAU, el INAU, o si el Hospital Vilar de Evo, delega, o sea, o contrata un lugar para internar a alguien, podemos llegar. Pero si es una residencia que es absolutamente privada, o sea, constituye un hogar, nosotros no tenemos posibilidades de allanar. Y le voy a decir más, no estamos nada contentos con eso. Ojalá la ley fuera más fuerte para la institución. Tyler. Porque allí hay problemas de derechos humanos que quisiéramos atender. Y sin embargo, existe una limitación en la que únicamente el Mides y el Ministerio de Salud. Lo que sí hacemos, además, le hacemos recomendaciones al Mides y al Ministerio de Salud sobre los procedimientos de control que deben llevar adelante en esas residencias. Claro, eso es lo que iba, ahí va. Ustedes no pueden entrar, pero sí pueden auditar a los que deberían tenerlas reglamentadas y funcionando bajo, con el respeto a los derechos humanos que corresponden. Sí, lo hacemos, lo hacemos y les mandamos, incluso nos hemos reunido con el Ministro Bartol. Ese fue un tema central de su visita a esta sede hace dos meses y medio. central, donde ellos nos explicaron las preocupaciones. Y pedimos que nos dieran la lista de los lugares más serios, más graves. Incluso en algún momento estuvimos viendo con él cómo podíamos hacer para ingresar y para poder dar un dictamen nuestro. Allí, claro, una de las posibilidades de ingresar con los inspectores del Mides, que ellos pueden hacerlo. Pero en ese caso deja de ser una visita independiente. Usted sabe que la institución es totalmente independiente y debe, por mandato legal, actuar autónomamente. Entonces, todavía estamos ahí en intríngulo y yo creo que esto requiere una reglamentación y una legislación específica que nos dé esas competencias. Porque le puedo asegurar que aquí ganas nos faltan y hacemos todo lo que podemos dentro de las competencias. O sea, si se nos escapa algo será porque no llega o porque, bueno, serán los volúmenes de trabajo. Pero no es para nada que haya una actitud en mis colegas de descuidar el monitoreo de esos lugares. Bien, queda claro. Tyler, tenemos pocos minutos, pero no quiero dejar de preguntarle cuál es la evaluación que hace de las actas, de las confesiones de Gilberto Vázquez en el Tribunal de Honor de 2006. Bueno, este tema que ha ocupado, por supuesto, la atención de todo el país, ¿verdad? En estos días, nosotros en primer lugar pensamos que parece ser que está un poco contaminado con las vicisitudes políticas actuales en estos días, sobre todo con lo que es el desafuero o pedido de desafuero o aceptación de desafuero, no sabemos todavía, del senador Manini Ríos. Pero desde la óptica de derechos humanos yo le diría que hay tres cosas, tres, que son muy importantes respecto de esas actas. En primer lugar, surge el único acta que fue publicado, o sea, yo vi 24 páginas, que las leí con atención. De esas 24 páginas lo que surge es que los perpetradores de derechos humanos fueron protegidos por el ejército, por lo menos hasta esa fecha, porque una de las quejas es precisamente que de alguna manera se le está levantando el grado de protección. Lo segundo es que los mandos superiores sabían esto, o sea, sabían lo que había pasado. Entonces, yo creo que esto se confirma ayer con la otra conferencia de prensa que hicieron los familiares desaparecidos. Pero de alguna manera que sabían, estaban informados, a pesar de que nueve meses antes habían dicho, en muchos casos, sobre todo en el ejército, que no sabían. Y lo tercero, que es lo más importante quizá para esta institución, porque los otros dos temas afectan a la impunidad, pero este afecta a la búsqueda de desaparecidos, y eso es mandato de la Institución Nacional de Derechos Humanos, es que vuelve a confirmar el segundo vuelo. Y la confirmación del segundo vuelo acarrea una consecuencia inmediata, y es que el número de desaparecidos que estamos buscando es mucho mayor de lo que normalmente se habla. Usted ve que siempre existe, ellos dicen, acá en este país existen alrededor de 30 desaparecidos. Se puede duplicar el número de la gente que estamos buscando, si efectivamente eso se confirma. Hay gente procesada por eso, pero como no ha sido admitido nada más que por la Fuerza Aérea, y el ejército lo ha negado, se ha arrojado suficiente confusión y neblina sobre este tema. Sin embargo, nosotros creemos que es muy importante que en este nuevo ímpetu de investigación que se está teniendo a nivel de las comisiones y a nivel del Estado, y a que nosotros le damos la bienvenida, debió haberse hecho hace mucho tiempo, pero está bueno que esté ahora. Entonces eso nos parece que es un punto fundamental a investigar. Ese segundo vuelo, cuántos había en ese vuelo, cuándo llegaron, quiénes eran, y sobre todo qué pasó con ellos, porque esa gente se fumó después de haber llegado a Uruguay. Lo que abre perspectivas que son absolutamente aterradoras, porque en nuestro país nunca hemos hablado de masacres, salvo uno o dos casos, o mucho menos de fosas colectivas. En este caso, esa perspectiva ominosa planea por arriba de toda esta situación, fundamentalmente por las dudas que se abren. Entonces es una hipótesis, desgraciadamente, que tenemos que considerar también como posible en nuestro pasado reciente. Wilder, Tyler, muchísimas gracias por este móvil. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien.